¿Cómo percibes tú esta sorpresa, esta normalización de las relaciones de Estados Unidos y Cuba? Mire, yo en lo personal lo veo como algo muy positivo. Hemos de ver como superpotencia tener relaciones con un país como Cuba, un país vecino que tiene mucho en común con nosotros culturalmente. Es quizás de los países latinos más apegados a Estados Unidos y siempre lo ha sido. Los cubanos no son sectarios, no son anti-yanquis visceralmente como son los mexicanos o por ejemplo los franceses, no. El cubano tiene un trato de tú a tú con los Estados Unidos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué los cubanos deciden ahora que sí van a ir adelante en esta iniciativa con los Estados Unidos? Bueno, hay varias lecturas, Moisés, y lo sabes muy bien. O sea, si bien Venezuela va hacia el abismo, el subsidio de petróleo no va a seguir, pero yo creo que, mira, es más allá del hecatombe venezolano, el hecho de que el sponsor principal de Cuba en estos últimos 15 años luce endeble. Yo creo que es inevitable. Esto también tiene que ver con el reloj biológico de los hermanos Castro. Fidel ya está fuera del juego, si bien en su casa y vivo y lo demás. Raúl ya tiene 83, 84 años y sabe que esto no puede seguir durante muchos años más. Todos los cubanos, sobre todo el entorno de ellos, desde que yo tengo noción en Cuba, siempre me han dicho, ellos tienen que arreglar con los gringos antes que se van o que se mueren. Si no, estamos perdidos. Y yo creo que Raúl tiene un cometido, o sea, tiene una noción de su coyuntura histórica. Obama es un presidente más moderado y pragmático, que son antecesores. O sea, los cubanos pues hacían falta de esa gran economía al norte. En 1993 te mudaste con tu esposa y tres pequeños hijos, uno de ellos recién nacido, a La Habana, Cuba. ¿Qué fuiste a hacer ahí? Fui a investigar la vida del Che Guevara, el icónico revolucionario argentino que se había hecho el nombre como aliado, socio, artífice de la revolución cubana junto con Fidel Castro y quien pues se había marchado de la isla a pocos años de la revolución, del triunfo de la revolución para llevar la revolución a otras partes y que había muerto en la hazaña en Bolivia en el año 67. El Che, famosamente, se había hecho icón de la revolución en todo el mundo. Había sido un poco el niño póster de la época de los radicales, estudiantes radicales de los 60 y se había fumado. Yo hice un acercamiento al gobierno cubano en el año 92 para proponer que me dejaran venir a la isla y investigar la vida del Che. Tuve que hacer dos viajes. En el segundo viaje conocí la viuda del Che que muy recelosamente me recibió y muy tentativamente me dijo que sí cuando la pregunté si tenía su apoyo para seguir y básicamente saqué la conclusión de que yo tenía que mudar a Cuba para poder hacer un trabajo en serio, que no iba a poder lograrlo de estas cosas de un poco el periodismo de turismo o investigación de turismo. Entonces así fue que yo llegué, esperamos que mi mujer se diera luz y llegamos a La Habana a principios de 93. Y la pregunta es, tú dijiste que el Che Guevara en el 67 decide irse a llevar la revolución a América Latina y escoge a Bolivia, ¿por qué crees que él se va de Cuba? Como tú sabes, hay una versión que dice que la relación entre el Che Guevara y Fidel Castro estaba siendo tensa, incómoda y que quizás no fue que el Che se fue, sino que Fidel Castro motivó, creó las condiciones para que fuera más cómodo para el Che irse a otro país. El Che se empeñaba en que el hombre no necesitaba estímulo material, sino moral, y él se quiso poner el ejemplo. Bueno, resultó que era un tipo bastante radical dentro de Cuba, venerado por un grupo, yo diría pequeño, y luego, después de su muerte, por un montón de gente en el mundo, como una especie de figura casi como cristiana, ¿no? entregada al sacrificio y eso, y Fidel, pues, se tenía que lidiar con los lugares comunes y las necesidades prácticas de liderar un país. Entonces, hicieron sus concesiones al mercado, en realidad, ¿no? O sea, hicieron un trueque con Rusia para vender el azúcar de Cuba. A partir de ahí, el Che había perdido el argumento y su insatisfacción con lo que él percibía como la corrupción del modelo soviético, aunque no lo ventiló a nivel muy internacional, era muy conocido en Cuba y dentro del círculo, digamos, soviético-socialista. Y ahí sí, el Che se había convertido en alguien incómodo. ¿Cuál es la mayor discrepancia que hay entre lo que la gente, en promedio, cree sobre el Che Guevara y lo que tú descubriste, que es la realidad del Che Guevara? Que el Che era sádico y cruel no es cierto. Su discurso fue mucho más radical de lo que puso en práctica. En un discurso, a principios de los 60, habla sobre si es necesario para proseguir la revolución socialista, si es necesario abrazar la nube atómica, lo haría. En la práctica, pues, no llegó a eso. La otra es más personal. Una cosa que descubrí es que el Che tenía siempre, digamos, en sus relaciones, que eran pocas, era un hombre que buscaba la figura maternal. Y yo creo que es algo que a mí me sorprendió mucho, que jamás lo hubiera esperado saber. Y yo creo que para cualquiera también se sorprendería saber de que su esposa lo bañaba físicamente, físicamente lo bañaba y lo vestía como una madre lo haría a un hijo de 8 o 9 años. Es decir, si bien puede ser ejemplo de una relación muy afectiva y lo demás, y esto lo digo sin morbo, me resultó sorprendente. Porque la figura de él, implacable, revolucionario, severo, con ojo al horizonte, el hombre nuevo, sin embargo, en privado era un hombre que dejaba que lo bañara a su mujer. Te quiero hacer la misma pregunta sobre Fidel Castro. ¿Cuál es la brecha más grande que hay entre la percepción que hay sobre él y la realidad que tú has descubierto en tus múltiples viajes y el haber vivido en Cuba tanto tiempo? Mira, hay una noción de que Fidel, por su rebeldía, por su impostura, yo creo que a nivel internacional Fidel tiene una gran popularidad. Es más popular que es impopular a nivel internacional. Yo no digo de los cubanos americanos o latinoamericanos de derechas o que sufrieron del comunismo en sus países, que lo aborrecen como el figura padre de todos los males, pero a nivel internacional, si tú vas a Birmania, Kenia, Sudáfrica, Tonga, te vas a dar cuenta que Fidel Castro tiene una especie de aureola y creo que Fidel conserva eso, conserva eso. Pero en su ruptura con Estados Unidos hay una noción muy arreglada de que fue Estados Unidos que rompió con Fidel. En la verdad de la historia es que Fidel rompió con Estados Unidos, es decir, él buscó la ruptura y le costó durante medio siglo yo creo que impedir inclusive los intentones de Estados Unidos de acercamiento en algunos casos. De lo que no hay duda sobre Cuba es que es un estado policial, de que es un gobierno muy represivo donde la disidencia, las voces alternativas no se permiten y que es un modelo económico fracasado, que si no tiene un apoyo externo de la Unión Soviética o más recientemente Venezuela, no es una economía que se puede sostener. ¿Tú estás de acuerdo con esa descripción de Cuba? Yo siempre comparo la sociedad cubana con otras dictaduras que he conocido y en el abanico de las dictaduras, de los países gobernados por una sola figura, una figura autoritaria, Cuba queda en la luz mientras que muchos otros quedan en la sombra. Es decir, esto no es una justificatoria de las medidas que se ha tomado. En Cuba la gente se cuida en lo que dicen, es cierto que no pueden publicar lo que les da la gana, ahora hay una relativa apertura, pero durante muchos años no. Les privó de la posibilidad de velar por sí mismo a cambio de que el Estado les diera sus trabajos y fuentes de ingresos. Hay matices, hay distinciones. No ha sido una dictadura de la edad media, que ha sido una dictadura sí, dictadura del proletariado, como dicen los condiscípulos, con falta de libertades, y que hace falta que eso se acabe y que la gente se logre en ventilar. Pero también es verdad que es un régimen donde hay mucha pobreza, donde la gente desea irse. ¿Más pobreza que Honduras? ¿Honduras no es una economía fracasada? Mira, en esto me pones en un plan en que me haces un poco de defensor de algo, pero es por las definiciones que has querido aplicar. ¿México acaso es una economía exitosa? ¿Honduras? Pregunto yo. En América Latina, es una paradoja interesante que vale la pena que lo debatimos. Es decir, ¿es necesario privar libertades cívicas a una población a cambio de darles vivienda, bienestar social, salud, educación, como lo han hecho en Cuba? ¿O es mejor dar plena libertad económica y política pero sin el amparo del Estado en términos de defender, digamos, la seguridad ciudadana como en lugares como Centroamérica? No sé, yo creo que es un debate interesante. Es un debate en que los cubanos yo creo que se sienten más o menos fuertes. ¿Tú crees que el efecto neto de Cuba sobre el resto de América Latina ha sido bueno o malo? No sé si, no creo que ha sido plenamente uno o el otro. Es lo que es. Uno no puede pensar en los años 60 o 70, los 80, y no darse cuenta que hubo una hecatombe tombe ahí por el enfrentamiento entre políticas que costó la vida, que privó la vida de centenares de miles de personas en América Latina. En que Cuba sí tuvo un rol, pero si tú me dices, pensando nada más, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que Cuba o gente con, o sea, no cubanos, digamos, tenemos gente que ostentaban cambiar el orden de las cosas a punta de pistola. No tenían derecho de hacerlo en lugares como Guatemala, donde el Estado se hizo y se ha hecho tan nefasto durante varias décadas que ha masacrado vilmente, ha torturado desde la Casa Presidencial dando las órdenes, arrasando en ese país. Yo lo he visto. El primer conflicto que yo cubrí en el año 82 fue en la Guatemala de Ríos Montt. Y la Casa Presidencial me dio un salvoconducto para que yo me transitara por el país y yo me topé con centenares de indígenas forzados a estar en las carreteras. Andaban con garrotes. Sus aldeas habían sido arrasadas. Yo caminé por sus aldeas, encontré huesos de mujeres y niños, ¿entiendes? Eso lo hizo el gobierno. El pecado original era de Cuba. ¿O era de los guatemaltecos? Yo no sé. El país más exitoso donde Cuba ha tenido más éxito en el mundo es Venezuela. Y tú conoces... Ha tenido más éxito en el sentido de sacarle más provecho para sí. Estoy de acuerdo con que hay una relación muy fuerte que después de la URSS no ha habido una relación tan beneficiosa en sentido económico para Cuba que la de Cuba-Venezuela. Pero no sé si es un éxito en términos políticos. Para Cuba es un éxito. Ha logrado... Es un éxito de supervivencia. Ok. Entonces, la pregunta es para Cuba es un gran éxito y conocemos la situación de Venezuela hoy en día. Tú has visitado Venezuela, has reportado... Creo que entrevistaste al presidente Chávez y tuviste varias conversaciones con él. Yo quisiera preguntarte sobre tu evaluación de la situación de Venezuela hoy en día. En una palabra. Desastrosa. Es desastrosa. Y en privado lo piensan también esos los cubanos. Pero eso no lo dicen en público. Porque... Por eso te decía éxito político no es. Éxito de supervivencia sí. Mientras que Chávez estuvo vivo había más receptividad a, qué sé yo, análisis, observaciones o consejos cubanos. Por bien o mal. Pero hoy en día esto se ha ido de la mano. O sea, los cubanos saben de que esto es algo que está en hemorragia y que no es eterno ni mucho menos de que hay mucha corrupción que ha sido el principal la principal flaqueza del régimen en Venezuela. Y en privado los cubanos pues están espantados. Háblame de Hugo Chávez y de tu percepción de él. Cuéntame cómo lo conociste y háblanos de él y de qué piensas tú de él hoy en día. En lo personal que es fácil decir era un tipo muy simpático famosamente simpático un cliché decir que era simpático era era muy simpático mucho más sensible en privado de lo que parecía ser en público esta opereta bufo este personaje como bufón que hacía en público era muy distinto en privado era alguien que hacía preguntas escuchaba en los primeros años de su mandato hacia final yo detecté un cambio en él en que ya era más más conocedor de su de su poder seguía siempre siendo como campechano era conspirador nato le fascinaba la conspiración hablaba de manera conspirativa era muy como de tú a tú y te agarraba por la rodilla o el codo y te jalaba así esto era su esto era su su magia su gen con la gente él comienza a cambiar después de la intentona golpista del año 2002 fue y y él lo reconocía después también era un hombre abierto a persuasión y nadie le intentó persuadir y es lamentable y luego la cosa cambió y él se hizo más tenía ya más patologías era más difícil entrarle comenzó a rodear rodearse de gente mediocre bueno siempre estaba rodeado de gente mediocre y no solamente gente mediocre sino gente cínica y oportunista yo no sé si se podría decir que el Che era el único comunista de las Américas de los años 60 se podría decir aunque había más se podría decir y se podría decir que quizás Chávez fue el único bolivariano los demás pusieron la polera y salieron en las consignas pero era un hombre si tú lo mirabas tú le mirabas él creía realmente lo que decía en ese momento sentía el dolor y la compasión de los campesinos la gente indígena con quien abrazaba en su baño de masas esas cosas que le fascinaba tanto tú mirabas a las caras de los militares atrás de él yo nunca vi un revolucionario ahí ni alguien desbordante de empatía él era el empático ellos estaban ahí John Lee Anderson es sin duda uno de los observadores más acuciosos mejor informados uno de los reporteros más profesionales que ha que cubre América Latina que la ha cubierto desde hace décadas conociendo a sus protagonistas de primera mano es un placer haberte tenido con nosotros gracias gracias en el marzo Gracias por ver el video.